Y ahora ellos se han involucrado tanto que viendo la necesidad de darle respuesta a nuestra comunidad de Caborca para encontrar ese vínculo de corazón a corazón del esposo con la esposa y como pareja con los hijos invitaron al padre Espinosa de los Monteros. No es solo un día especial para el patronato, sino para la población de la ciudad de Caborca. Porque queremos que también ellos se encuentren con Dios desde la forma simpática del conferencista, el padre Ángel Espinosa de los Monteros, que tiene muy claro esta frase de la charla de esta noche, ¿no? Amando se entiende la gente. Esa es la para adultos a las 8, ¿verdad? Y tenemos también, y aquí tenemos boletos, ahorita los vamos a rifar ya, porque teníamos ahí una confusión con los boletos, no le vamos a dar unos que ya. Estos son para los jóvenes. Esta charla va a ser a las 5 de la tarde y la plática se llama Solo Tienes una vida, decídete. Ya me están fallando los ojos. Solo Tienes una vida, decídete. Ok, ahí están los dos boletos que vamos a rifar en un momento más. Y está muy interesante porque es para jóvenes y a veces parece que los jóvenes queremos así como aleccionarlos o lo que sea, pero los jóvenes realmente ya tienen un criterio porque esta plática es de chavitos de 12 a 18 años. Entonces ellos ya tienen una idea de lo que es esto y los que no tengan, por favor, no sean prejuiciosos. El prejuicio es lo peor que puede tener una persona. Vayan con la mente abierta. Incluso si usted no es católico, le va a servir. No tiene nada que ver los valores con lo que va a usted a escuchar. Es decir, los valores están sobre todas las cosas, sobre ideas, lo que sea. Va a escuchar cosas bonitas, interesantes y divertidas. Sí, y aparte ayudarle al joven también a que tenga esa visión clara de su identidad. Ahora los jóvenes tienen más criterio, más madurez, porque ahora desde un teléfono inteligente tienen la realidad del mundo. Claro. Entonces eso les puede ayudar a tener esa autenticidad de su persona. Una realidad, pero también nos puede confundir, porque muchas cosas que están a la red no son reales. Por eso con esa charla, más que definir que les vaya a confundir cualquier información, es ayudarle a que tengan un criterio para su discernimiento de qué quieren en la vida, qué camino van a elegir, qué acciones concretas van a realizar, para que partan de la certeza. Decías hace un momento, no sean prejuiciosos. En la filosofía del conocimiento o epistemología hay una frase muy propia. No se parte de los supuestos o presupuestos, siempre de la certeza. Y es lo que queremos ofrecer, pero siempre esa certeza para nosotros, no importa cuál sea su credo, es Jesús resucitado.